El dictamen que propone invertir el orden de los colores de la banda presidencial fue aprobado por los diputados federales que integran la comisión de gobernación y población en el Congreso de la Unión. En entrevista para el Sol de México, la presidente de esta comisión, Rocío Barrera Vadilla, explicó que el dictamen fue avalado con 18 votos a favor y dos en contra de parte de los diputados de Encuentro Social. Dicho dictamen propone modificar el artículo 34 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, que señala que el color superior de la banda presidencial debe ser el rojo, y la modificación propone que sea invertido este color para que quede el color verde en la parte superior de la banda que porta el presidente de la República, y de este modo que den concordancia con el sentido de la bandera. La diputada Barrera Vadilla explicó que la banda presidencial en 1924 estuvo en ese sentido, sin embargo, en el año 2010, el senador Gustavo Madero y el entonces diputado César Duarte acordaron invertir la posición de los tonos. Lo que estamos haciendo es regresar al origen de cuando se crea la banda presidencial, indicó la diputada Barrera. Hoy se aprobó en comisión para que se publique en la Gaceta Parlamentaria y el día jueves presentarlo al Pleno, que se vota y la minuta se turnará al Senado para su aprobación, explicó. Estamos a pocos días de que inicie el presidente electo y se le coloque la banda, entonces necesitamos darle celeridad a este tema, comentó. Esta iniciativa fue presentada por la diputada de Morena, Sandra Paola González, que es secretaria de la Comisión de Gobernación y Población, recordó la diputada Barrera, y señaló que no hay un antecedente de por qué se decidió este cambio, aunque dijo que aunque no le consta, hay notas que relatan que este cambio se dio porque el entonces presidente Felipe Calderón era surde pidió este cambio. Gracias por ver el video.